9 y 37 minutos de la mañana de este jueves 6 del mes de junio a 15 días del verano y nadie lo diría por el tiempo que tenemos en este instante nublado el cielo en Cádiz y una temperatura no diríamos que fría pero si fresquita también para esta hora de la mañana. Me trae mi invitada la que acaba de llegar justamente a los estudios una chapita dice sé feliz vende aquí está la chapita vende en internet el comercio electrónico por cierto que es algo que ha experimentado en nuestro país un auge realmente importante es un porcentaje altísimo el de personas que diariamente que se ha incrementado de forma muy muy notable que compran hacen transacciones de todo tipo a través de internet. Algo que está en boga y algo en lo que lleva trabajando ya hace algún tiempo porque recordábamos precisamente cuando llegaba aquí al estudio que hace dos años casi estuvo aquí la última vez Ana Rosiris Castro de rosiris.com. Muy buenos días Ana. Hola buenos días. Encantada de saludarte. Gracias. Recordarán que Ana no es española, venezolana, sin más no recuerdo efectivamente y que nos hablaba en aquel entonces cuando vino Ana de su página web. Ana es consultora concretamente a través de redes digitales, redes sociales, se sabe todo lo que hay que saber en torno a lo que es el tema de internet y cómo se mueve este mundo. Es una, está especializada concretamente rosiris.com en comercio electrónico, marketing online, e-learning, formación a través de internet y formación. Por eso digo que se lo sabe todo, absolutamente todo sobre redes sociales y comercio electrónico. Recordamos Ana que tu empresa se fundó, tú te criaste como empresario, ¿cuándo? En el 2004, el 1 de julio de 2004, hace unos añitos ya. ¿2004? Sí, 2004. Hace ya pues nueve años. Exactamente. Que estás ejerciendo, lo que ocurre que en tu caso rosiris.com, que es tu empresa, ha ido creciendo exponencialmente según te ibas adaptando además, porque yo recuerdo que aquella vez me lo comentabas hace dos años, te adaptabas perfectamente a lo que te iba demandando tu cliente potencial, que somos todos. Sí. Bueno, yo digo algo que yo antes hacía páginas web y ahora casi no hago páginas web, por ejemplo, porque es una cosa que no se está demandando mucho actualmente. Ahora, por ejemplo, yo realizo más tiendas online. Por ejemplo, a nivel de desarrollo es lo que más hacemos. Entonces yo me he ido adaptando porque la gente, por ejemplo, si quieres una página corporativa, mucha gente se la hace con un servicio de autogestión y ya para las tiendas online, que es algo que requiere un poco más de preparación, y ser un poco más especialista, pues me llaman a mí. Efectivamente. Te hemos traído un poquito de... Ah, muchas gracias. Que pedía también de agua. Hay algo importante, Ana, y es que vas a presentar o presentas un curso gratuito, por otra parte, de cómo vender en Internet. Es decir, aquella persona que tenga algo que vender, que bien tenga un comercio o una empresa establecida físicamente, como conocemos, la que abre la puerta por la mañana, o bien simplemente alguien que a través de la red quiera vender. Tú, que te lo conoces absolutamente todo sobre este asunto, vas a impartir un curso sobre cómo se hace, cómo se debe hacer, cómo gestionarlo, absolutamente todo, ¿no? Sí, es un curso totalmente online. Actualmente son siete vídeos donde yo explico desde, por ejemplo, cómo desarrollar tu idea, ideas que pueden funcionar en Internet. Hay una demostración de cómo es una tienda online, cómo funciona una tienda online por dentro. También lo que son métodos de pago, métodos de envío, que son de las cosas que más me pregunta la gente siempre que tiene muchísimas dudas. También hay una parte que son los aspectos legales, que tú tienes que tener en cuenta a la hora de montar un negocio. Y una pequeña introducción al marketing para promocionar esa tienda. El curso es totalmente gratuito. Tú lo único que tienes que hacer es visitar mi página rosiris.com y ahí hay un formulario que dice curso gratis. Dejas tu nombre y correo electrónico y el sistema automáticamente te envía un email para que confirmes que realmente eres tú y no haya expande por medio. Y luego a un minutito, dos minutitos, recibes un correo electrónico con un enlace y allí puedes ver todas las veces que quieras, indefinidamente, los siete vídeos gratis. De ese curso. Compramos mucho por internet, pero desconocemos yo creo que todo lo que rodea el comercio electrónico, creo, ¿no? Sí, a mí me hacen muchísimas preguntas porque yo este curso también lo he dado presencialmente. De hecho, a mí se me ocurrió hacer este curso por la cantidad de preguntas que recibo. Yo dije, mira, voy a tomar todas las preguntas frecuentes que me hacen y la metodología adecuada para llevar a cabo tu tienda online y lo voy a resumir. Así fue como se me ocurrió. Entonces son miles de preguntas. A mí, sobre todo, preguntas, por ejemplo, de los métodos de pago. Me hacen de todo, cómo puede pagar la gente, porque tú lo haces, tú te vas a una tienda, compras un producto y lo pagas, por ejemplo, con tarjeta de crédito. Pero lo que está detrás es como un misterio para mucha gente. Entonces, un poco es eso, acercar ese misterio a la gente, ¿no? Y, sobre todo, hay que decir y aclarar convenientemente que cualquier persona no puede vender por Internet si no ha establecido unos mínimos requisitos legales que te permitan, porque hay que decir que todo esto está fiscalizado, como es lógico, ¿no? Exacto. Entonces, vamos, Hacienda, que es la que está detrás de todo esto, ¿no? Si se utiliza un banco para la forma de pago, de cobro, pues el banco tiene que saberlo y tiene que hacer unos requisitos, hay que hacer un tipo de declaraciones que son el tema fiscal, de impuestos que hay que pagar. En definitiva, que no se puede decir, yo sé hacer, pues esta preciosa chapita que me ha traído Ana, yo hago chapitas y ahora digo, pues ahora me meto yo en Internet y vendo las chapitas. No, no se puede porque es totalmente ilegal. Y todos esos temas tú los aclaras en este curso gratuito que ofreces online. Sí, claro, mucha gente me dice, bueno, yo vendo por Internet y vendo, no sé, como le vendo a un familiar, se lo realizo a un amigo. Y no, resulta que para vender por Internet necesitas mínimo los mismos requisitos que vas a necesitar tú para vender físicamente. Es decir, que si tú para vender un producto tú necesitas ser autónomo o tener una sociedad limitada, pues los mismos requisitos vas a necesitar. Mira, yo, por ejemplo, que estoy trabajando mucho en el sector de la repostería creativa, precisamente la semana pasada hice un vídeo porque la gente me pregunta muchísimo. Bueno, yo hago tartas y cupcakes y galletas en mi casa. Pero bueno, si lo vendo a través de Internet, como es artesanal, ¿lo puedo hacer? Y yo le digo a la gente, no. Porque tú, si para venderlo físicamente necesitas un registro sanitario, pues lo mismo necesitas para Internet. Es decir, que Internet no es la selva, por decirlo de alguna forma. Internet es simplemente un canal de comercialización más para tu negocio. Que si, por ejemplo, tú haces bolsos y eres autónomo, pues lo mismo lo puedes vender personalmente. Por ejemplo, yo hago un bolso y te lo vendo a ti. Pues lo mismo lo puedes hacer a través de Internet. Que no necesitas hacer nada más, ¿no? Sino tener tu tienda, pero sí tienes que ser autónomo, cuando mínimo. Efectivamente. Estamos hablando de una tienda que no es física, sino una tienda online o una tienda virtual, en este caso, en la que hay una serie de productos. Hay quien vende camisas en una tienda y hay quien las vende por Internet. O hay quien vende bolígrafos, o vende zapatos, o vende vestidos, o vende lo que sea. Todo eso necesita de requisitos legales necesarios para poder formar parte de lo que se llama comercio electrónico. Somos, bajo tu punto de vista y tu experiencia, Ana, de los muchos años que lleva dentro de este mundo, yo decía anteriormente que ha aumentado el porcentaje de españoles, en este caso de gaditanos, que compramos a través de Internet. Compramos y vendemos, pero más compramos que vendemos. ¿En qué porcentaje ha aproximado, ha crecido el comercio a través de la red? Un porcentaje exacto no lo tengo ahora a mano, pero sí ha crecido muchísimo, mucho por varios factores. Uno, hay mayor confianza, es decir, la gente tiene mayores conocimientos y tiene más confianza. Mira, hay una empresa, Amazon, que la conocemos todas, pues ella yo creo que ha destapado la caja de Pandora, ¿no? Es decir, ella le ha dado confianza a la gente al ser una marca muy potente para comprar a través de Internet. Porque la gente dice, bueno, es más económico, o es más rápido, o encuentro de todo. Entonces la gente se ha animado muchísimo. Yo, por ejemplo, que estoy también en contacto con agencias de mensajería, el comercio electrónico ha hecho algo muy importante por las agencias de mensajería, que ha hecho que ahora la crisis no les afecte como las podía haber afectado. Porque realmente ellos dicen que ahora prácticamente el gran porcentaje de nuestros paquetes son de comercio electrónico. Tú puedes ir, por ejemplo, al recuerdo, mira, los de MRW, que los conozco yo, y a veces voy a la agencia de YouTube, por ejemplo, en Navidad, y eso estaba a reventar de paquetes de Amazon. Entonces eso ha hecho que la gente tenga más confianza y por lo cual una vez compras allí, otra vez compras en otro lado, y así poco a poco pues ya vas, también vas comprando, ¿no? Una vez que te haces el hábito es súper cómodo comprar a través de Internet. Ese hábito y esa comodidad, ese ahorro económico, en algunos casos muy importantes, porque todos vemos en páginas como Amazon y como otras muchas que existen de comercio electrónico, descuentos de hasta el 50, 60 y 70% del mismo producto que podemos ver en la tienda, que es exactamente el mismo. Y como evidentemente el que está en la tienda tiene que pagar impuestos, en muchos casos paga personal, tiene que pagar luz, tiene que pagar aire, en fin, una serie de gastos que no la tiene efectivamente estos portales, como Amazon, por ejemplo, que no es hacer publicidad ni mucho menos, que simplemente se trata de que ella, ese portal, se encarga de que al distribuidor le compra el producto y lo puede ofertar vendiendo un número determinado de productos, ese precio, ese coste se rebaja de forma notable, lo cual repercute de forma también importante en el cliente, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, con respecto al precio de las costas en Internet, ciertamente hay muchísimas ofertas que tú ves en Internet, pero también hay un mito que creo yo que a veces hay que desmentir de que en Internet es barato comprar. La gente dice, no, es que todo está más barato en Internet. Ciertamente hay cosas que tú puedes encontrar mucho más económicas, por ejemplo, están lo que son las ventas durante un tiempo determinado, que te dicen, bueno, durante dos días vamos a tener unas ofertas fantásticas, y la verdad es que sabiéndose moverlas, las puedes aprovechar. Yo lo que le recomiendo a la gente, por ejemplo, cuando está vendiendo Internet, es que trates no tanto de competir en precio, porque es muy complicado, trata de competir mejor con un producto más especializado, créate tu comunidad y de esa forma puede ser más efectivo. Pero cierto es que en Internet a veces se encuentran unas ofertas que no pueden resistir. A nivel de turismo pasa mucho, ¿no? Que si tú vas a una agencia física, pues normalmente es más costoso lo que puede ser un hotel, una reserva de avión, y entonces sale mejor comprarlo en Internet. Eso es algo que muchas veces no alcanzamos a comprender. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, a través de Internet, ahora que hablas de turismo, o a través de la hostelería, es fácil encontrar Amazon Lesbonus, por ejemplo, que hacen paquetes de ofertas en restaurantes en los que habitualmente uno no puede ir a comer, porque el precio es alto, te lo encuentras al 50% durante un determinado tiempo. Y dicen, ¿cómo es posible que una persona vaya fuera de esos 4 o 5 días, y le cueste 10, y vaya yo y me cueste 5? Y es porque se compran un número determinado de bonos, con lo cual le garantizas al restaurante que le va a tener ocupado durante 4 o 5 días, con un número mínimo de personas. Sí, exactamente. También ese tipo de plataformas, que son de cupones o ventas grupales, también ellos lo que hacen es que le dan publicidad a la empresa. Entonces, la empresa muchas veces también dice, bueno, gano muy poco o prácticamente nada, porque también esto hay que decirlo, pero al difundirlo entre muchísima gente, a través de sus correos electrónicos, pues también permite llegar a mucha gente a hacer publicidad. Una publicidad que si tú tuvieras que costearla sería muy alta. Es curioso, Ana, creo yo, tú me corriges si me equivoco, que probablemente lo haga. Probablemente lo haga. Es curioso que el comercio en Internet ha nacido del comercio físico, pero es el comercio físico el que ha acogido a los sistemas de venta de Internet. Sí, bueno, mira, ahora está... Y me estoy acordando de una multinacional, no voy a decir el nombre porque sería hacerle publicidad, de una multinacional que opera también aquí en la provincia de Cádiz, de ventas de electrodomésticos y electrónica, etcétera, que te dice 48 horas con todos los artículos al precio de costo. Es lo que suele hacer Internet. Es decir, el mismo artículo que tú compras en la tienda física me va a costar, dice, 15, y esto lo estoy contando igualmente por 15 en Internet. Sí, con el tema de las tiendas físicas y las online, ahora está pasando incluso una cosa muy curiosa, que es que hay dos maneras de tener una tienda online y de llegar a Internet. O bien, tienes un negocio físico y dices, voy a apostar por otro canal de venta, y dices, voy a vender por Internet, o tú naces directamente en Internet. Esas serían como las dos fases. Entonces, muchas empresas que han nacido solo en Internet, ahora están abriendo tiendas físicas, porque es otro canal de venta, porque se puede decir que el pastel que hay, más o menos, calculo que es un 20% de lo que son ventas atrás de Internet, y el 80% son ventas físicas. No es así exactamente, pero bueno, más o menos así a grosso modo. Entonces, ¿qué sucede? Las tiendas online, cuando ya están fuertes y tienen una comunidad importante, pues apuestan por abrir tiendas físicas, y es al revés, es otro canal de comercialización para ellos. Entonces, ya ahí es dependiendo de la estrategia que puedas tener tú. Tú puedes decir, bueno, vendo al mismo precio que vendo en mi tienda online, hay otras que venden un poco más caro, porque te dan otros servicios diferentes. Es que, claro, en Internet, si tú tienes solo Internet o en la tienda física, hay muchos costes que tú te ahorras. Un local comercial, pues mira, ya eso es algo que tú te puedes ahorrar. Es decir, porque podrías tener un almacén y venderlo a través de un almacén sin necesidad. Entonces, hay muchas cosas que tú puedes hacer. Es más, yo siempre recomiendo, la estrategia que tú sigas en Internet no tiene que ser la misma que tú hagas en tu tienda física. Es que son diferentes públicos. Eso que acabas de comentar ocurrió también con un banco, no tampoco voy a decir el nombre, que surgió en Internet y ya tiene oficinas abiertas de forma física en distintos lugares de España. Porque ellos dicen, bueno, quizás da un poquito más de confianza y cercanía al usuario. Es decir, no es igual tener que enfrentarte a la pantalla de un ordenador que no sé quién hay detrás, que efectivamente abrir una puerta y entrar donde alguien físicamente te atiende. Ya no vamos a decir que sea el futuro, pero es el presente, el comercio electrónico. Llegará un momento en que, no todo, pero casi todo, bueno, se hace la compra del supermercado por Internet, casi todo lo haremos vía Internet. Bueno, para mí Internet me parece, entre otras cosas, súper común. Porque tú vas normalmente al buscador, colocas lo que estás buscando, no sé, estás buscando zapatos rojos de tacón de una marca determinada, talla 38, por ejemplo, y te aparece específicamente el producto. Entonces, es muy cómodo, es muy rápido. Entonces, actualmente, ya ahora la gente tiene menos miedo, está más educada, tienes más acceso a Internet, porque incluso con los smartphones puedes comprar a través de tu tienda online. Entonces, la gente está más accesible y actualmente hay mucha gente que compra, no todo el mundo. Entonces, ese es el primer paso, comprar a través de Internet. Pero no todo el mundo paga con tarjeta de crédito. Yo diría que el segundo paso que vendrá después es que ya todo el mundo pague con tarjeta de crédito y se fíe de ese sistema. Esa es quizás la gran duda que tiene mucha gente todavía. Yo diría, ¿es seguro pagar por Internet, comprar por Internet? Bueno, yo te diría que si tú tienes en cuenta varias cosas, es mucho más seguro que incluso darle tu tarjeta a una persona personalmente. Es más seguro porque el procedimiento es el siguiente. Tú compras una tienda online, por ejemplo, te vas a una tienda online, que si te fijas, por ejemplo, que está en conexión segura, y luego pincha, por ejemplo, pagar con tarjeta de crédito. Eso se conecta con el TPV del banco, que ya tú sales, incluso lo que es la URL cambia, ¿no? Pondría la del banco como tal, tú colocas tu tarjeta de crédito, lo valida el banco y luego vuelves a la tienda. Es decir, que tú los datos se los das al banco. No hay nadie de por medio. Entonces, es más seguro dárselo a un sistema informático que a una persona. Porque tú cuando das la tarjeta, yo te doy la tarjeta a ti, me la podrías clonar. Claro. Es más seguro. Es mucho más seguro, efectivamente. Y sobre todo, físicamente, entregar la tarjeta de crédito para pagar, ya no, porque hoy se puede exigir en cualquier, no sé, un restaurante, una tienda, en que el datáfono esté físicamente inalámbrico en tu presencia. No que se vaya nadie con tu tarjeta por ahí, a cualquier sitio sin saber lo que va a hacer con la tarjeta. Bueno, pero pasa de todo. A mí no hace mucho me clonaron mi tarjeta. Es decir, que cosas pasan. Cosas pasan, pero... Y eso es en un comercio físico. O sea, por eso digo que también acabas de comentar que están los hackers informáticos... Eso también, sí. ...que te pueden en un momento determinado que tú metas tus datos de la tarjeta de crédito y al pulsar cualquier tecla del teclado estás activando precisamente un sistema que te están copiando los datos de la tarjeta. Claro, pero fíjate, cuando tú sales de la tienda... Es que realmente tú no pagas en la tienda online. No, no, pagas al banco. Es decir, tú pagas al banco. El sistema que tú, cuando te conectas con el banco, es muy seguro. Es decir, eso tiene su... Vamos, de hecho, si yo te dijera yo voy a aceptar la tarjeta directamente, tendría que tener yo una serie de requisitos y no podría tener una tienda normalilla, pero eso de alguna forma tendría que tener un sistema extra de seguridad. Entonces, tú te conectas y eso es bastante seguro. Ahora, en tu ordenador como tal, tú primero deberías tratar de conectarte en una red segura. Por ejemplo, no irte por ahí en la calle y conectarte al primer Wi-Fi que encuentras. Porque ya ahí el problema no es la tienda ni es la conexión del TPV, sino es la conexión de internet que es insegura. Por ejemplo, que tengas un virus en tu ordenador. Eso no es la tienda, eso es el ordenador. Pero como tal, es bastante seguro. Ahora, lo que tú sí deberías hacer, porque es que pasa que cuando tú compras por internet, muchas veces no sabes a qué país estás comprando realmente. Entonces, cosas que tú deberías hacer para tener un poco de seguridad, oye, mira, ve si tiene, aunque sea, un número de contacto de teléfono. Es importante que acepte tarjetas de crédito. Solo una empresa que acepte puras transferencias y contrarreembolso es raro. ¿Es poco fiable? Es poco fiable, sí. Porque tú tienes un problema con visa y a ti te han estafado, o Mastercard, que son más o menos las que más se utilizan, y tú puedes poner una reclamación en tu banco. Y si eso es viable, o Paypal también, que es otro sistema que la gente me pregunta, ¿eso cómo funciona? Pues tú tienes una reclamación y tú interpones una disputa. Y normalmente puede solucionarse a tu favor cuando tú pagas con transferencia y con darreembolso o no. Entonces, la tarjeta de crédito, yo recomiendo que la gente pague con tarjeta de crédito porque es más seguro. Lo que sucede es que sí debes tú, primero, ver dónde está la empresa, es decir, si es una empresa fiable. Luego, también es recomendable, por ejemplo, tener una, hay mucha gente que tiene unas tarjetas virtuales que solo para comprar por internet, que las recarga, pues eso también es muy útil. Tampoco des la tarjeta de crédito sin límite dorada que tengas, ¿no? Claro. Entonces, pero es seguro, sabiendo, lo que pasa es que sí es importante tener ciertas cosas en cuenta y no el primero que pilla comprar, ¿no? Evidentemente. Además, todas las tiendas online, comercios y plataformas de venta por correo electrónico suelen garantizar por ley, lo dicen, la devolución en el plazo estipulado por la ley y el reintegro íntegro del importe satisfecho cargado a la tarjeta en el caso de que o no se ajuste a lo que el cliente en ese momento demandaba o que el producto presente cualquier tipo de defecto o deficiencia, lo cual te da cierta confianza y tranquilidad a la hora de poder comprar por internet. Sí, eso lo dice la ley. Actualmente son siete días que tiene... Es más, pasa una cosa muy simpática con las tiendas porque muchas tiendas dicen, ¿tienes siete días para devolverlo sin preguntar? Es que eso es lo que dice la ley, pero la gente no lo sabe. Es más, si tú como tienda, tú no lo colocas dentro de las condiciones generales que esa persona tiene siete días, tú estás incumpliendo la ley. Es decir, tú tienes que informar al usuario. Si tú no le informas, entonces el plazo aumenta de siete días a tres meses. Pero esto hay que tener una acotación. Esto es válido para productos, por ejemplo, que no sean ni perecederos ni personalizados. Todos los que son productos perecederos, por ejemplo, una tarta, un alimento, una comida a misilio... No se puede devolver. No, no lo puedes devolver. Y luego lo que son productos personalizados, por ejemplo, una camiseta personalizada, no sé, un cuadro personalizado, eso tampoco tiene derecho de devolución. Porque es que si no... Y lo que sí tiene que tener en cuenta es que todo eso, los gastos de envío, de devolución, corre el cliente por su cuenta. Efectivamente. En el resto de casos, es el propio que tú lo has vendido, en este caso, la empresa, el empresario, el que corre por cuenta o corre a su cargo los gastos de envío, de devolución de ese paquete. Claro. En tu curso online gratuito está hecho para emprendedores, para autónomos, para pymes, para toda aquella persona que hemos dicho, repito, yo, por ejemplo, podría hacer el curso, pero yo no puedo vender por internet sin ser emprendedor que va a iniciar una actividad empresarial que no va a ser física, sino que va a ser a través, va a ser virtual, a través de la red. Repito, un curso totalmente gratuito, entran y pinchan en www.rosiris.com que esa es, ahí entra en todo, ahí se mete, entran en tu portal, en tu página, le dicen, o tú dices, dónde está el formulario, cómo acceder, cómo rellenar los datos, cómo confirmar, como tú bien decías, que es la persona que quiere entrar y ve los vídeos y tú explicas cómo poner una idea en marcha. ¿Es fácil poner en marcha una empresa por internet? Sí, yo creo que es bastante sencillo, dependiendo, lo primero es la idea, es decir, puede ser tan complejo, lo primero es la idea y tener en cuenta factores como por ejemplo si puede funcionar en internet, tú puedes buscar una idea, por ejemplo, que sea algo muy especializado, funciona muy bien, cosas que sean exclusivas, puede eso, competir en precios, dependiendo de los aspectos, dependiendo del producto. Primero hay que tener la idea clara, una vez que tienes la idea clara, te tienes que tratar de diferenciar en el mercado, porque mucha gente dice tengo una idea y es que resulta que es que hay 20 iguales o 30 iguales, entre si eres el primero en un sector, mejor tratar de no copiártelo y luego, pues dependiendo de lo que tú quieras vender, pues tienes que ver qué requisitos necesitas, es decir, porque volvemos al punto anterior, lo mismo que necesitas físicamente lo vas a necesitar online, pero yo sí considero que es bastante sencillo, es más, muchas tiendas online han comenzado con un blog, es decir, aquí es la constancia, aquí yo diría que en internet es muy importante la constancia, entonces tú puedes comenzar con un blog, por ejemplo, tú mismo dices, bueno, yo estoy pensando que yo soy especialista en zapatos, yo quiero vender zapatos especializados, pero ahora mismo no, pues tú puedes comenzar con un blog y ir haciendo tu comunidad poco a poco, relacionada con los zapatos que quieres vender, todo eso, y luego más adelante, cuando tú tengas tu comunidad, tú puedes lanzar la tienda online, es más, eso es lo ideal, pues ya tienes los clistes. Está claro, eso es evidente. ¿Todo se vende por internet, Ana? ¿Todo, absolutamente todo se puede comprar y vender? Pues yo creo que prácticamente todo, habrá algunas cosas que no se puedan, pero vamos, prácticamente yo creo que todo, porque si es un producto digital, eso te ha preparado para que sea distribuido a través de internet, por ejemplo, si es algo que necesita que me veas la cara, pues ahora hay sistemas de videoconferencia fantásticos que se graban y no hay problema, y lo que son productos físicos, pues las mensajerías están especializadas prácticamente en cualquier cosa, así que yo creo que yo animo a todo el mundo porque prácticamente todo se puede vender por internet. Además, tú no te limitas, tu actividad empresarial no está limitada ni a Cádiz, ni provincia, ni a Andalucía, ni a España, sino al mundo. Sí, exactamente. Yo, por ejemplo, yo tengo empresas, por ejemplo, de España, las tengo por toda España. Es una pregunta que muchas veces me hacen. Me llaman de fuera y me dicen, bueno, pero tú estás en Cádiz. Y yo digo, no, es que todo lo hacemos a través de internet. Yo gran parte de mis clientes no los conozco personalmente. Entonces, yo tengo, por ejemplo, clientes en Colombia, en Venezuela, en Miami, gente que no están físicamente. Tú me comentabas anteriormente que has transformado tu empresa prácticamente de la creación de páginas web a lo que es asesorar, construir y indicar cómo iniciarse en el comercio electrónico. Desde que tú creaste la empresa en 2004 hasta ahora te has transformado, eso es evidente. Pero, ¿cómo has crecido? Bueno, mira, yo ahora tengo una cartera de clientes muy importante. Yo comencé trabajando muy localmente y ahora ya me conocen en diferentes lugares de España. sobre todo a través de la referencia de clientes. Entonces, claro, yo he hecho una página y eso se ha ido corriendo la voz. También yo, por ejemplo, yo visité en noviembre del año pasado una feria en Barcelona y la verdad que he tenido muchísimos contactos a través de esas ferias. Fueron personas de todas partes de España y eso también me ayudó incluso muchísimo más. Y luego, a través de esa misma referencia, pues mi página está bien posicionada y la gente me va conociendo y también me ha llegado gente de fuera. Es decir, la verdad que yo en eso yo creo que puede ser lo más interesante que ahora tengo. Yo se puede decir que si yo mañana me mudo de Cádiz puedo seguir trabajando perfectamente. Está claro. Que no estoy atada a algo físicamente. Te llevas tu ordenador y ya está. Sí, yo tengo movilidad laboral absoluta ahora a nivel de lo que es una dirección. Y eso para mí es una gran satisfacción. Si se entra a la página de rosiris.com una página muy sencilla intuitiva que es lo importante y se puede ver el inicio las tiendas online la asesoría gratis el learning el portafolio, etcétera. Aparece tú con un vídeo de bienvenida aquí en la portada a la derecha el curso gratuito vender en internet en una tienda online y luego, bueno, pues lo que quiere hacer cada uno montar una tienda online vender más en su tienda virtual los cursos en internet aprender y formar para potenciar el negocio presupuestos etcétera, etcétera. Estás, por supuesto, en las redes sociales como Twitter y Facebook y es fácil el poder, bueno, tus datos, tu contacto, tu teléfono, etcétera, porque tu empresa radica en San Fernando. Sí, yo, bueno, yo como te he dicho trabajo a todos lados pero cierto es que yo tengo un canal de venta para mí muy importante es el teléfono. Claro. Por eso tú lo encuentras. Muchas empresas no te atienden al teléfono pero bueno, yo sí considero porque yo creo que una de las cosas que yo, por ejemplo, tú ahora, no sé si recuerdas mi página como era antes a como es ahora. Ha variado. Sí, yo, uno de los cambios más importantes que he hecho es que he sacado mi cara, no es porque yo sea egocéntrica ni nada, sino porque yo me di cuenta que la gente me compra porque lo vendo yo, porque personas, empresas que hagan tiendas online o que asesoren hay miles y millones de empresas y en todas partes del mundo, imagínate. Pero la gente me compra porque yo le doy confianza y le gusta el trabajo que hago, entonces yo digo, bueno, vamos a sacar mi cara. Por eso tú ves el vídeo allí, vas a ver mi cara por todos lados, dirás, madre mía, esta mujer. Pues claro, por eso, porque yo creo que... Es importante dar la cara. Sí, eso yo creo que es algo que yo le recomiendo a todo el mundo porque he visto que funciona muy bien, es decir, en diferentes sectores. Tú puedes ser una empresa más grande, pero si tienes, no sé, son cuatro o cinco personas, pues toma una, la que esté más dispuesta o la que sea más conocida y utiliza su imagen, ¿no? Así que dé confianza y que sepa que hay alguien detrás. ¿Cuántos sois en Rosy y en Punto Com trabajando ahora mismo? Yo soy, yo trabajo actualmente sola, pero tengo colaboradores. Claro. Entonces, yo trabajo con unas cuatro personas más que teletrabajamos, es decir, prácticamente no nos vemos la cara nunca, esos teléfonos o internet o videoconferencias y vamos, estamos en diferentes lugares. Así que yo estoy aquí en Cádiz, bueno, yo estoy en San Fernando, otra persona está en Cádiz, otro en Sanlúcar, otro en Málaga, así que estamos un poquito regaditos. Viviendo en una zona y ejerciendo en una zona como la zona de la Bahía de Cádiz, en San Fernando, ¿el turismo es un buen negocio para vender a través de internet? ¿El tema turístico? Internet se mueve muchísimo a través de internet y la verdad que sabiéndolo hacer te puede ir muy bien. Yo el sector del turismo de todas formas no lo manejo mucho, no soy muy especialista, pero sí, lo que sucede es que el negocio internet por internet es muy competitivo. Es decir, por ejemplo, si tú me dices, ayúdame a posicionar un hotel en internet, te refiero con una persona que es más especialista en el tema de posicionamiento porque es algo un poco complejo. Pero si tú, por ejemplo, tienes actividades y otras cosas que no sean hoteles en concreto, puedes trabajar mucho lo que son las comunidades y yo creo que te puede ir muy bien. Es que los negocios en internet no hay que verlos como algo aislado, mi tienda o mi página web, sino que tienes que tratar de crear comunidades en torno a tu negocio. Cuando tú logras tener una comunidad que te sigue y te cree como una persona especialista, pues las recomendaciones que tú le des las sigue. ¿Y cuál es el sector más demandado dentro de las comunidades que se pueden mover comercialmente o que se mueven, de hecho, comercialmente a través de internet? ¿Concreto? Hombre, o en líneas generales, no artículos, sino bloques o comunidades de productos que son los que más son demandados o qué tipo de servicios son los más demandados a través de internet. Sí, bueno, en internet pasa una cosa, que para competir, por ejemplo, los nichos de mercado, cosas muy especializadas, funcionan muy bien. Entonces, yo le recomendaría a alguien, en vez de irse a sectores como muy competitivos, vete a cosas que sean más especializadas y vas a tener más posibilidades de triunfar. De todas formas, a nivel de lo que son las comunidades de turismo que estábamos hablando, son comunidades muy, muy activas. Es decir, porque eso funciona estupendamente. Es decir, porque, claro, hay de todo, son comunidades que, por ejemplo, funcionan muy bien. La palabra crisis no gusta nombrarla, pero es evidente que está ahí siempre. En tu caso concreto, Ana, desde estos nueve años de tu inicio de actividad empresarial, has pasado de puntilla, te ha pasado tangencialmente, la has rodeado, te ha afectado, camináis paralelamente, ¿cómo va? Bueno, mira, yo tengo madera, espero que siga siendo así. La verdad es que me ha tocado de refilón, como dices tú. De refilón. Solo recuerdo, me recuerdo el último trimestre, el 2010, que me parece un poco extraño, que estaba yo todo muy tranquilo. me dediqué yo a otras cosas como parte de mi hobby y eso sí, me recuerdo yo que entregué muchísimos presupuestos y decía, pero nada, no cerraba nada. Pues llegó el 2012 y parece que todo el trimestre, pues entonces fue, la verdad, que muy activo. Yo también creo que vendo un producto que responde a las necesidades actuales que tiene la gente que quiere montar empresa. Porque, mira, ayer precisamente estaba oyendo la radio, ahora no recuerdo exactamente que emisora. Pero me llamó algo mucho la atención porque estaba totalmente de acuerdo. Es más, yo iba a grabar un vídeo con eso y lo tengo preparado pero no lo había lanzado. Que es que decía de los emprendedores por necesidad. Entonces, yo esos emprendedores por necesidad, por decirlo de alguna forma, son muchos de mis clientes. Y me da mucho coraje que hasta dicen, bueno, no, es que este emprendedor por necesidad porque se ha quedado en paro y quiere montar un negocio. Oye, a ver, en España siempre se ha quejado de que no hay espíritu emprendedor y que la gente no crea empresas. Y cuando las crea, aunque sea por necesidad, pues van y los critican y me molesta muchísimo, yo digo, pero bueno. Entonces, yo al tener un servicio que va mucho en dos aspectos, uno, para esos nuevos emprendedores donde yo los asesoro porque gente que está bastante perdida en muchas ocasiones. Y el otro punto, gente que ya tiene empresa y quiere esa empresa atraer clientes, pues yo, entonces, en ese aspecto no he tenido yo problema de no tener demanda, ¿no?, de mis servicios. Los jóvenes son emprendedores, se están volviendo o están iniciando un nuevo camino a la hora de emprender porque es evidente y es lógico que por otras vías es difícil la consecución de un puesto de trabajo de lo que conocemos más o menos hoy estable. Entonces, hay que lanzarse como emprendedor, que soy realmente vosotros los que creéis empleo y riqueza, los emprendedores y a través de la red, a través del comercio llamado electrónico, bien a través de plataformas integrados o bien a través de una tienda online o bien a través de un plano de plataforma de servicios, etc. Como tú decías, alguien que se queda parado de larga duración, es decir, yo con 40 y pico de años que todavía seis joven para trabajar, ¿a dónde voy? Y se inician dentro del comercio electrónico o se integran en plataformas o en comunidades electrónicas para vender productos o servicios. Se me está ocurriendo o me estaba acordando ahora de hace no mucho tiempo ver en televisión precisamente un grupo creo que era de parados, creo que eran no sé si albañiles de la construcción. Crearon, les dijeron ¿por qué no hacéis esto? Hicieron una comunidad virtual a través de una plataforma y bueno, pues están abriendo expansión como una pequeña empresa mediana a través de internet de reparaciones y medianas reformas. Sí, es que yo creo que hay que tener mucha imaginación. Es la forma de hacerlo. Claro, es que hay que tener mucha imaginación. ¿Qué pasa? Cuando tú estás en un puesto de trabajo y estás tranquilo, tú no tienes una necesidad de poner tu creatividad emprendedora, ¿no? Porque estás estable, pues tienes otras necesidades. En tu tiempo libre no piensas en esas cosas. Tú dices, voy a con mi familia o con mi ocio o lo que sea. Claro, cuando tú te planteas esa situación, tengo 40 años o soy joven o simplemente no encuentro trabajo y ya tengo unos meses, pues dices, tengo que buscar una versión alternativa porque tengo que buscarme la vida, ¿no? Entonces, el buscarme la vida, esa palabra, que por ejemplo, yo que soy de Venezuela es el día a día y yo creo que por eso a allá la gente le gusta tanto emprender porque hay que buscarse la vida, pues ahí es donde te llega la creatividad y tu mente comienza a funcionar de otra forma por la necesidad. Esa necesidad hace que seas más creativo y ahí surge, por ejemplo, esto que tú me comentas, esa plataforma y muchísimas cosas. La gente comienza a ver que tiene habilidades que antes no tenía, hay cosas que antes, bueno, antes no las vendía y las hacía por gusto, pues ahora las puedo vender, servicios, comienzan a replantearse cosas nuevas. Entonces, eso también tiene su parte buena, aunque no lo parezca. Por supuesto que la tiene, naturalmente. Y usted, que no se puede estar escuchando o viendo, escuchando por la radio, viendo por la tele en este momento en directo, pues si ese, tiene esa idea emprendedora que le está dando vueltas a la cabeza o ese grupo de amigos que, bueno, pues simplemente pueden tener tiempo aparte de su trabajo para poder desarrollar esa idea que durante la vida no han podido llevar a cabo, pues entran en www.rosiris.com y les va a decir con siete vídeos que están ahí colgados de forma totalmente gratuita y online como un curso básico de cómo emprender y cómo llevar a cabo una idea de comercio electrónico, bien de forma individual, de ningún colectivo o integrarse en una plataforma. Tan fácil y tan sencillo como eso. Aquí tienen a Ana, Ana Rosiris, que hace ya nueve años inició su idea empresarial, lo hizo a través de la red como diseñadora de páginas web y ha cambiado por concepto por completo el concepto de su empresa porque se ha adaptado a los nuevos tiempos. ¿Tú te has buscado la vida diariamente? Sí, sí, todos los días. Yo digo que gran parte de mi trabajo y le dedico muchísimas horas a formarme, es decir, porque si no evolucionar o morir, ¿no? Entonces, gran parte de ese trabajo pues yo un día dije, mira, yo quiero, es que si hago siempre lo mismo me aburro. Entonces, trato de buscar cosas nuevas y oír qué es lo que la gente necesita y bueno, y así poco a poco es como yo he ido evolucionando. Yo muchas veces también agarro proyectos que no he hecho nunca, aunque al principio le pierdo dinero, como dicen, pero aprendo. Entonces, me tengo que buscar esa vida, como dices tú, para entregar un trabajo. En tu empresa, disculpame, Ana, ¿el riesgo económico es mínimo, es igual, es más? Bueno, yo en mi tiempo, es decir, mis productos son horas de trabajo y por ejemplo, en las tiendas online también hay una licencia, hay servicios que yo tengo que comprar para venderlo. Entonces, tengo un riesgo. Yo, por ejemplo, si tú me contratas un servicio, normalmente tú me pagas un 50% y yo arranco, pero hasta que yo no entrego el producto totalmente, yo no cobro el 50%, entonces hay un riesgo, porque yo también trabajo con colaboradores. Si a mí no me pagan, tengo que pagarle a los colaboradores, el colaborador no tiene, entonces siempre tenemos un riesgo, aunque parezca que es un servicio, siempre, pero bueno, ese riesgo. Ese riesgo, efectivamente. ¿Y los bancos cómo se han portado contigo si es que te ha hecho falta alguna vez echar mano de un banco? Bueno, por ahora, no lo he necesitado. Utilizo servicios como lo que es la domiciliación bancaria, esas cosas, pero no... Sí, los bancos con tal de coger lo que haga falta, lo que les cuesta trabajo es dar. Pero no te creas, fíjate que el tema, hay un tema que me atrajo un poco así, que me molestó porque me sentí discriminada como autónoma, que yo, por ejemplo, yo domicilio, recibo a mis clientes, pues resulta que yo tengo un límite en mi banco. A través de una, salió una normativa hace un par de años y me pusieron un límite por ser autónoma, pero tú vas a otros bancos y es que no te dejan domiciliar, porque dicen que, es decir, como eres autónomo, yo, pero el autónomo, ¿qué pasa? Es decir, que estamos como discriminados. Es decir, si tú eres una sociedad limitada, tú puedes domiciliar recibo como unos límites superiores. Si eres autónomo, no. Eso, yo me sentí discriminada. Yo digo, yo pago mis impuestos y seguramente soy más solvente que muchas empresas que por ahí y ese es el único detalle. Por cierto, has nombrado autónomos, se ha aprobado recientemente la nueva ley de emprendedores. ¿Tú crees que esta ley viene a paliar, a suplir, a arreglar o a llenar el camino de un camino que era muy difícil, por cierto, emprender hace muy poquito tiempo y que realmente se va a colocar al emprendedor en el lugar que merece porque son los que crean riqueza en este país? Bueno, a mí me parece bien que aunque sea hagan una ley con un nombre que se parezca a emprendedores, yo creo que todos los empresarios somos siempre emprendedores, siempre emprendemos todos los días y sí me parece que sea bueno que tomen en cuenta y que hagan, es decir, que hayan ayudas o facilidades para montar tu negocio. No conozco en detalle toda la ley pero hay cosas que me parecen interesantes como el tema, por ejemplo, el tema del IVA es decir, que por ejemplo tú no tengas que pagar el IVA de las facturas que no hayas cobrado. Estuve leyendo por allí cómo se iba a desarrollar y no sé yo si estará bien porque creo que entonces tienes que tener como un régimen diferente o algo de eso, entonces, pero me parece bien que hayan cosas para impulsar a la gente y que las animen. Finalizamos, Ana, porque parece que no pero llevamos un ratito y no tenemos tiempo para más, únicamente recordar la dirección de la página web de diana www.rosiris.com Ahí van a encontrar ese vídeo con el rostro de Ana Rosiris que va a explicar qué es su portal, qué ofrece y sobre todo ese nuevo producto que ella ofrece que es un servicio que es ese curso gratuito online para nuevos emprendedores o para ayudar a mejorar la tienda virtual o la física, etcétera. En definitiva, el comercio electrónico, las tiendas online que es lo que hemos querido hablar un poquito en el día de hoy y una última cuestión, tu país, ¿hace tiempo que no vas por tu país? Bueno, el año pasado fui a una boda de una amiga más o menos hace como un año ya más o menos por la fecha. ¿Cómo ves tu país después de todo lo que ha pasado? Bueno, creo que... Sí, sin comentarios, sin comentarios. Sin comentarios, mejor, efectivamente, muchísimo mejor. Ana Rosiris de rosiris.com, consultoría web, comercio electrónico, marketing online, e-learning, formación a través de internet y formación. Enhorabuena por esa tu readaptación a lo que fue tu empresa, adaptándote a lo que te demanda el público, que eso es tener, como se suele decir, vista del INSE para estar en el mundo de los negocios y en el mundo de la empresa y gracias por haber estado nuevamente aquí en este tiempo que dedicamos a la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de la provincia de Cádiz. No sé si pasarán otros dos años hasta que nos volvamos a ver. En cualquier caso, aquí tienes tu casa para cuanto necesites. Bueno, muchas gracias por haberme invitado y yo encantada de venir aquí visitarte un ratito y gracias por darnos la oportunidad de presentar mis servicios aquí en la radio. Y en la tele también. Y en la tele, en la radio y en la tele. Y en la tele. Enhorabuena, Ana, y muchísimas gracias. Gracias a ti. Las 10 y 19 minutos de la mañana vamos a hablar dentro un poquito de teatro con un personaje que conocen ustedes yo creo que de sobra. Lo vamos a hacer un poquito, pero como digo, también antes un poquito de música. Jaime, de la mano de... Recuérdamelo, si eres tan amable, Bill y Joel, un fantástico tema de hace algún tiempo, que a lo mejor a Ana le suena y que es Honesty. Hasta ahora. ¡Gracias!